En las costas de la Armada Nacional, hace una importante incautación el día de hoy en las últimas horas, 98 kilos de hidrato de cocaína. Esta operación fue coordinada bajo la encabeza de antinarcóticos de la Policía Nacional. Se encuentra ahí en el sector de... muy cerca a La Paz, en el centro de la Alcuerpo. Ya hay discusas para ser enviadas a un país que no es. La Paz es la que se crea que está en el centro de la Alcuerpo. La Paz es la que se crea que está en el centro de la Alcuerpo.